y cómo están gente de youtube aquí con este vídeo más estoy en mi casa y les traigo otro vídeo para que no se aburran y hoy voy a subir cómo invocar a Sdendr ya volteo la cámara bueno empezamos dicen 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 que tienes que poner esto checate vamos a arrancar vale tú tienes que poner estoy solo estoy y un que hacer decir estas palabras unas palabras pero vean yo lo diré queridos dendr si estás detrás de mí matan que no sé qué cosa pero bueno eso es una cagadita del perro pero como se se búsquen búsquenlo y se lo van a aparecer como invocar a Sdendr man y vean y vean y 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 nos vemos a la próxima y 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